El diario de Dross Más adelante este año, pero desgraciadamente las circunstancias me han obligado a hacerlo antes Y no una sorpresa para ustedes Y no una sorpresa para ustedes Algo muy lamentable lo que pasó hace pocos días Ustedes notarán que yo ahorita estoy subiendo trailers a mi canal Los dejo ahí para que ustedes accedan a mi página web y puedan ver el video ¿Por qué? Bueno, porque mis videos ahorita duran 15 minutos y 20 minutos Y no los puedo subir de todo a YouTube O sea, no me dejan porque no soy partners Porque el programa de partners no ha llegado a Argentina Que es donde yo resido actualmente Miren amigos, necesito la ayuda de ustedes Y es urgente Y necesito la ayuda de ustedes no desde el punto de vista de Dross No es Dross exactamente el que se los está pidiendo Necesito su ayuda Como amigo y como un gesto de grandeza de parte de ustedes Tuvo un problema hace pocos días Resulta que me llega una notificación en YouTube Donde dice que uno de mis videos fue quitado Por infringir leyes de copyright Me ha pasado y he tenido que quitar los videos Pero en este caso no infringí ninguna ley de copyright Y la culpa no es de YouTube La culpa es de un usuario que se hace llamar Dr. Jode Fíjense ustedes que estúpida es YouTube Que inclusive antes de quitarme el video De censurarme el video Y de mandarme una advertencia No se ponen a ver ni siquiera que quien lo manda Es una cuenta que obviamente se ve que es un troll Dr. Jode O sea algo que en inglés sería Dr. Fuck Pero desgraciadamente No se si es en toda YouTube O si esto es una falencia de YouTube España No se bueno Pero lo he hecho pecho El hecho es que este chico Dr. Jode Cometió un error muy grave Porque cuando tu mandas una denuncia de copyright Primero te pueden cerrar la cuenta Si es falsa, si es maliciosa Y en este caso fue falsa Primero porque yo saco mi música De una web que se llama Royalty Free Porque si bien yo estoy subiendo mis videos a Bleep.tv No es que yo pueda violar leyes de copyright No Eso es igual en todos Estados Unidos Y en todas las leyes que se aplican a los Estados Unidos Y el mundo próximamente Y segundo porque no se si ustedes se acuerdan En el trailer Del video de Dros De Dros Compra un Playstation 3 ¿Verdad? Ahí está el Playstation 3 Bueno, no se si se acuerdan Que el video estaba completamente hecho Con letreros de Photoshop Para emular a las películas mudas Y las imágenes eran sacadas de mi página O sea, lo que Dr. Jode hizo fue algo muy malicioso Que es tratar de que me saquen un video Y hacer la gracia Hacer el troleo así Pero, insisto Él no cuenta Con que primero esto está prohibidísimo Cosa que poco le importa Porque yo sé ya que él tiene multicuentas Porque estuvo investigando Lo que él no sabe A partir de este punto Es que yo lo puedo demandar a él Por eso que hizo Si lo voy a demandar o no No creo porque él está en otro país Pero eso no quiere decir Que yo me voy a quedar con los brazos cruzados Lo de YouTube Va a pasar una semana Antes de que se resuelva ¿Ok? Yo ya me puse en contacto con YouTube Yo ya me voy a poner en contacto telefónico Mañana con YouTube España Para hablar sobre esto Para decirles lo que está sucediendo Y también voy a denunciar A Dr. Jode Que tiene varias cuentas Entre ellas una que se llama Cerebro de House En la que sube videos Extremadamente racistas Como lo podrán ver en la pantalla Ahora que lo estoy poniendo Hace todo tipo de troleos Está suscrito a muchas webs por internet Y por lo tanto yo sé algo de él Primero, él viene de Chile De Santiago de Chile De la capital De mi querido país Chile Segundo Es posible que su nombre sea Felipe Es posible, no sé Tercero Estuve investigando Por toda la red Y él fue baneado Hace poco tiempo De Debianar Por subir una foto De pornografía infantil Ok Esto es algo extremadamente grave Una foto de pornografía infantil Primero te puede meter en un problema Muy grave con la ley En Chile Acabo de investigar En una página chilena Que incurrir En acto de pedofilia Te puede costar 5 años en la cárcel Obtener fotos en tu disco duro De pornografía infantil No sé cuánto Pero está penadísimo por la ley Entonces Quiero a su ayuda Amigos Amigos de Youtube Por favor, ayudenme Este señor Cerebro de House O Doctor Jode O las cuentas que sea que tenga Ya lo han denunciado varias veces En el foro de Youtube ¿Verdad? Lo que pasa es que se han planteado Malas denuncias ¿Me entienden? Porque él Cada vez que Recibe una acumulación Muy grande De problemas Él cierra una cuenta Y abre otra Ese es su modo hopirandi Pero yo ya he investigado Sobre él En muchas páginas De internet Y necesitamos lo siguiente Primero Por favor Si alguien me puede Averiguar su número IP Yo sé que el número IP Puede ser inútil Pero me ayuda A saber Qué compañía Él está usando En Santiago de Chile Y con eso Yo puedo llamar Esa compañía Y en base a los cargos Primero La demanda O sea Primero El ¿Cómo explicarlo? El caso judicial Que yo tengo ya en Youtube Que ya tengo una copia impresa Segundo La denuncia De pornografía infantil Hecha a través De la página web De De Vianat Con estas dos cosas Yo puedo hacer Que la compañía En Chile De muy buena fe Me averigüe Los datos personales De este sujeto Primero Su teléfono Su dirección No sé si una foto No creo que tengan una foto Pero Yo lo voy a denunciar A la policía de Chile Yo voy a poner En sobreaviso Primero su nombre Su número de teléfono Su dirección Y la foto captura Directamente sacada De De Vianat Donde incurre En delito De posesión De pornografía infantil Más nada Y segundo Yo no sé si Allá en Chile Hay una organización Por los derechos humanos Antirracista Que vele por la igualdad Como aquí en Argentina Es el INDEC Pero también lo voy a denunciar Con esa organización En Chile Que yo imagino Que sí existe Porque es un país Muy civilizado Y voy a mandar Fotocapturas De las cosas Que él dice En internet Porque ya Ha hecho una investigación Muy grande Entonces acuérdense Amigos Por favor Alguien en Youtube Que tenga datos De este sujeto Por favor Escríbame a la dirección Que están viendo en pantalla Diario de Dross Arroba Gmail Punto com Y si tú eres amigo De Doctor Jode O Cerebro de House O de Felipe O como sea Que tú lo conozcas Quiero que Que entiendas una cosa Yo sé que Él puede ser tu amigo Pero hermano Te estoy pidiendo Un gesto de grandeza Tú puedes tener Una hermanita Tú incluso Puedes tener Una hija Tú puedes conocer A niñas menores De edad Posesión de pornografía infantil O sea La pornografía infantil No es algo que se encuentra Con facilidad en internet Y este sujeto Poseía Porque subió fotos Que lo hizo con la intención De molestar No importa Pero las poseía Y para qué las poseía No tengo idea Hacerse con este material No es fácil hermanos No es nada fácil Y nadie sabe Si él sigue teniendo Estas fotos en la computadora Y para qué Y su edad Entonces por favor Un gesto de grandeza Sistema Gini Sistema Gini Y ya veya Gracias por ver el video ¿Qué pasó? Pelotudo de mierda ¿Qué pasó chinga tu madre, hijo de la chingada? ¿Qué pasó? ¿Cómo dicen en Chile? ¡Huevón! ¿Qué pasó? ¿Estás asustado? Ah, ¿estás asustado? Ah, ¿estás asustado? ¿Estás asustado ahora, verdad? O sea que todas esas cuentas de troll que te hiciste Ahora, a la hora de la verdad, estás asustado Muy bonito Muy bonito Me imagino que así es como tu papá te enseñó a ser un hombre, ¿verdad? Y no solamente te cagaste, sino que además, cuando te estaban bombardeando, además, seguías haciéndote el rudo Pero en privado mandabas mensajitos, mensajitos privados, valga la redundancia Por lo menos, cuando yo troleo con mi página Y una cosa es trolear y otra es tratar de hacerle daño a la cuenta de los demás Que eso ya es cruzar un límite Pero cuando yo troleo, por lo menos, por lo menos, tengo la decencia de morir con las botas puestas Espero que todos los estúpidos trolls que queden por ahí flotando Se den cuenta de esto Y lo piensen muy bien antes de hacer una estupidez De resto, no hay mucho más que decir, salvo que hace un frío de mierda Hace tanto, tanto frío Ahora mismo No lo parece, ¿no? Porque obviamente no se ve nieve cayendo aquí Pero hace tanto frío que mira Sale hielo en vez de gas Ahora en serio Es bueno empezar el video con un chiste Pero muy en serio ahorita Le agradezco muchísimo a todas las personas que me ayudaron Quiero hablarle muy en serio y me sale de aquí del corazón Quiero darle un agradecimiento muy grande Muy, muy grande Y un abrazo a todas las personas que me ayudaron A todas Fíjense ustedes que no había pasado una hora de que había subido el video Y ya me habían llegado más de 200 correos electrónicos 200 correos electrónicos Y demás está decir que Tengo la dirección El teléfono El colegio donde estudia Mira, por poco que no tengo el tipo de sangre De Dr. Jode o Cerebro de House O Felipe, como resulta ser que sí se llama Durante la noche Él trató de convencer a la gente De que no era de Chile Pero era demasiado tarde Porque agarra Es que lo cuento Es de contarlo y no creerlo Le habían sacado el IP Y obviamente con eso se confirmó lo que yo quería La compañía que él utiliza Y confirmar que de hecho Si es de Chile, de Santiago Bueno, pero es historia antigua Amigos, muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias De verdad, se los agradezco una enormidad Gracias a todos los que me ayudaron Gracias a todos los que pusieron el video O sea, anoche fue una locura Un día para la historia de YouTube Que por favor, lo anoten Lo anoten en la gran cronología de la historia de YouTube Lo que pasó anoche Muchas gracias O sea, no lo puedo decir lo suficiente Muchas gracias por ese apoyo Muchas gracias por ese cariño Muchas gracias por esa hermandad Fíjense ustedes en el poder que se puede tener Cuando todos trabajan unidos Qué grande Qué grande Muchas, muchas, muchas gracias Hermanos, hermanas, amigos Gente de YouTube Gente de Facebook Inclusive gente de Taringa Inclusive le tengo que dar un agradecimiento A la idiota de Felipe Porque gracias a Felipe Tengo más suscriptores Gracias a Felipe Me han escrito personas que no me conocían Gente de YouTube que no me conocía Que ahorita está suscrito a mi canal Y ahorita lee mi página Gracias O sea, de verdad Como troll te mueres de hambre Inclusive me ayudaste Porque yo ya llamé a la gente de YouTube Ya está el sobreaviso Ya se va a normalizar todo Y quedaron en un compromiso conmigo De revisar Cuando alguien vuelva a hacer un truquito Como lo que hizo él Por lo menos van a revisar Por lo menos quedaron comprometidos en eso Yo no estoy satisfecho Yo dije Mira, si me lo van a revisar a mí Hay que revisárselo a todos Porque este tipo logró cerrar cuentas con eso Y ellos me dijeron Sí, sí, sí Y yo les dije Señores, yo sé que ustedes tienen una página muy grande Yo sé lo que es tener una página grande Y ni se acerca Porque por más que mi blog tenga visitas No es nada comparado con YouTube Pero tienen que comprometerse a eso Y bueno, quedamos en eso Sacamos algo muy bueno de esto Que es que ahorita por lo menos va a ser un poco más difícil Joder en YouTube Y lo mejor de todo es que logramos algo Inclusive para los gringos Para los yankees Porque nada como esto había pasado allá en el lado de ellos Y ahorita, bueno Gracias a nuestro A nuestra fuerza unida Ellos también se van a beneficiar de las cosas buenas Que nosotros logramos entre ayer y hoy En un plazo de menos de 24 horas Gracias, gracias Ahora bien Vamos a hablar de Felipe, de Doctor Joder Señores Les pido que me entiendan Yo sé que muchos de ustedes quieren ver sangre El tipo pidió perdón Hablé hace poco en el Messenger con él El tipo me pidió perdón Me pidió disculpas Me confirmó que tiene 15 años Que me haya pedido perdón Y me haya pedido disculpas Y me haya hecho Y me haya halagado de manera barata A mí no me compra En serio A mí no me compra Lo que me compra es que tiene 15 años Yo sé que... Yo sé que es muy feo lo que hizo En especial lo de la foto De pornografía infantil en DeviantArt Pero es un niño Y yo sé que hay mucha gente que me está viendo ahora Que tiene 15 años Y tiene mucho más cerebro Mucho más materia gris Y mucha más inteligencia que Felipe Que con 15 años saben que hay límites Que no se pueden cruzar Hermanos, yo tengo uno de los blogs de humor negro Más sucios Yo creo que en español Es uno de los más sucios del mundo Si no es más sucio Y hasta yo entiendo que hay límites Que no se pueden cruzar, ¿vieron? O sea, con niños no te metas Hay que... Hay que ser... Si vas a ser... Si vas a estar en un negocio negro Ten honor Por lo menos así como Vito Corleone Como El Padrino Hay que tener honor Tú nunca viste esa película Se las recomiendo Ellos tenían honor Y ellos decían Bueno, vamos a vender drogas Pero no a los niños Nosotros tenemos que hacer algo Más o menos igual Si vas a ser un troll Si vas a ser un estúpido Como Doctor Jode Está bien Pero no cruces límites, hermano No cruces límites, de verdad No le pongas a cerrarle la cuenta a la gente No hay derecho a eso Si quieres a él Truquito barato de mierda De siempre de crearte tus cuentas Luego cerrarlas Y decirte que las hackeaste tú Sí, todo el mundo conoce eso Ajá, ajá, ajá Pero no cruces límites, hermano Porque le estás metiendo en un lío muy grande Y tampoco suba fotos de niños Desnudos A internet Pero tiene 15 años Y vive en una casa de familia Tiene mamá Es posible que tenga hermanos No sé Seguramente tiene papá Y... Por favor, entiendan De verdad O sea, publicar ahora su teléfono Y pedir que lo hagan mierda Y publicar su dirección Cuando hubo varias gente Que lo amenazó con reventarlo a golpes Y no porque sean fanáticos míos Sino porque, insisto Hay temas que no se deben cruzar Como los niños Creo que no se lo merece Tanto así como que lo reventen a golpes En serio Pensando con mucha madurez Y lo siento por la gente Que no está satisfecha con esta resolución Voy a escribir un artículo sobre él Lo voy a humillar Hasta la madre Pero por favor Le suplico a toda la gente Que ya está en posesión de su teléfono Y su dirección No lo publiquen, por favor No lo publiquen Le tuve que pedir disculpas a alguien A uno de mis lectores Que lo publicó En Youtube Y lo tuve que borrar El mensaje inmediatamente Porque es peligroso Amigos Yo sé que quieren ver sangre Pero ya O sea Lo dije ayer dos veces Un gesto de grandeza Es un huevón de 15 años Es un huevón de 15 años Es bruto Es inconsciente Está arrepentido de lo que hizo Dice que no va a pasar más en Youtube Yo no le creo Le dije que no estuviera Que pasar un tiempo Sin estar en Youtube Estoy seguro De que cuando vuelva A abrir una cuenta en Youtube Todos vamos a saber Quién es Y Felipe Si estás viendo esto Te lo digo Es una oportunidad Como yo vuelva a saber Que tú estás haciendo Esta pendejada del copyright No solo a mí Sino a cualquier persona Te voy a joder Te voy a joder ¿Tú crees que yo borré Tu foto Tu teléfono Y tu dirección? No Los tengo Los tengo No vuelvas a hacer esto hermanito No lo vuelvas a hacer más nunca Porque si no No voy a responder Y no te preocupes Que A diferencia tuya Aquí en este bando Hay inteligencia O sea No es que alguien que te odie Me va a escribir Haciéndose pasar por ti Para que yo me moleste No, no te preocupes Yo voy a investigar bien Tenemos formas de investigar Tú no eres la primera persona A la vez le pasa esto Crea No lo vuelvas a hacer más nunca No vuelvas a usar El puto truquito Del copyright Aunque Igualito Ya Youtube Sabe esto Y ya básicamente Es inútil eso Carajo Ayudamos a Youtube No se lo merecen Porque no jodan Youtube no nos paga Pero bueno Es nuestra comunidad Que les puedo decir Y bueno Muchas gracias de verdad Tengan conciencia Es un pendejo de 15 años Señores De verdad O sea La mamá es inocente Los hermanitos son inocentes No es cuestión de que Vayan y le toquen la puerta Y lo entren a golpe O sea de verdad Vamos a pensar en eso Pero a la vez Si él vuelve a hacer esto Si lo voy a reventar Lo voy a reventar Y bueno Muchas gracias a todos Me voy a poner a hacer el video Ahorita del viernes Que estoy retrasado Que espero que les guste Y bueno Gracias de verdad Un abrazo grande a todos Gracias a todos